Yo le digo a mí que me gusta a mi madre, de naranja. Le pongo mi novio, mi novio, a mi novio y a mi hijo. ¿Cómo vas a hacer algo con esto a mi madre? Le pongo a mi novio y a mi novio y a mi novio y a mi novio. Y vino a Gacinelo de ahí y le dijo, ¿Cómo vas a hacer a los animales en la naranja? Y va Chulito y dijo, ¿Cómo estabas haciendo a Gacinelo? Con lo rico lo leyes y vino.